Alex Estrella Producciones, solo éxitos. 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 ¡Vamos, Agustito! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Las luces! ¡Donato Naukan! ¡Chinolara! ¡Las luces! ¡Levanta para los monitores! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Ahí! ¡Un agradecimiento! ¡Vamos, Agustito! ¡Guerda Río! ¡Y a un gusto! ¡Paco Bernalillo Gutiérrez! ¡Ajustito! ¡Juan Gallo te quiere! ¡El Perú! ¡Atengo antiguo! ¡Oh! ¡Alegría! 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 ¡Alargría! 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 ¡Sí, señor! ¡Ahora prendan la luz de Donato! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los hinchos de Augusto Bernalillo? ¡Ay! ¡El agradecimiento! ¡Ahí! ¡Cumbia! ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¡Nos amigos! ¡Siempre con alegría! ¡Donato! ¡La luz es! ¡Ajá! Para nuestros queridos Para nuestros queridos padres ¡Justo, Bernadillo! ¡Oye, Donato Pauca! ¡Viviana Gutiérrez! ¡Vamos, Agustito! ¡Se pone la familia! ¡Alegría! ¡Sí, sí, ya! ¡Oye, Chino Lava! ¡No era, Buen Gallo! ¡Oye, Jaime Ponce! ¡Atención, Donato Pauca! ¡Ahora creen con todas las luces, ya! ¡Sí, sí, sí, sí!